Un poco de calvadoz. Unas gotitas de angostura. Un chorrito de saqui. Y ya está. Es una bebida oriental. Y en la prueba descubre los secretos del amor. Mmm, es cierto. ¿Y usted quién es? Un hombre ni demasiado joven, ni demasiado viejo. Ni demasiado guapo, ni demasiado feo. Con mucho pasado, pero con más por venir.